Ok, Emilio, pim, pom, con, Emilio, nombre, Emilio Alvarado, edad, 17 primaveras, apodo, pues me dicen Brad Pitt de prepa 3, ah, no, no es cierto, creo que me dicen 4 ojos, soltero o en una relación, en una relación, con, la mamá de Oscar, tu bebida embriagante favorita, las chelas, ah, no, no es cierto, pura agüita, quien te cae mal del salón, Regina, pero muy mal, motivo, pues era mi novia y me engaño, quien te cae mejor del salón, obvio tú, profesor favorito, pues creo que el profe Julio, ¿hay alguien que te guste de la escuela? Brenda de quinto semestre, si estás viendo esto, te amo mi amor, quien es la más guapa del salón, pues lo voy a admitir, Regina, pero eso no quita que me siga cayendo gorda, el más guapo del salón, yo obviamente, ah, no, no es cierto, los dos, papel que cumples en el salón, pues era ser el inteligente, pero ahora por tu culpa ya soy el desmadroso, ¿cómo te definirías en una palabra? mmm, chido, ¿con quién de la escuela pasarías la noche? con la maestra de inglés, obviamente, ¿te has besado con alguien del salón? contigo, ah, no, no es cierto, sí, 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 algo que le quieras decir a alguien en secreto? que ya no siga engañando a más chavos y que me cae muy mal, ok, ¿y a quién le pasas la bolita? oh, no sé, a Valeria, ¿qué pasó chavos? ¿qué hacen? estamos jugando ping pong, profe, y lo estamos grabando, ¿están grabando? mamá, voy a salir en la tele, ok, ping pong, con Valeria, ¿nombre completo? Valeria Leonard Rodríguez, ¿edad? 17 años, ¿apodo? pues la mayoría me dice güera oxigenada, pero cierre a mi cabello, neta, ok, ¿soltera o en una relación? en una relación, ¿con? contigo, tu bebida embriagante favorita, pues yo creo que el tequila, ¿quién te cae mal del salón? ay, David, ¿motivo? es que se la pasa diciendo cosas bien raras, así como de otakus, ¿quién te cae mejor del salón? mi mejor amiga, Regina, ¿te amo bebé? profesor favorito, ay, la profesora de inglés es bien linda, pardas, pardas, digo, ¿hay alguien que te guste de la escuela aparte de mí? no, nadie, ¿quién es la más guapa del salón? yo, obviamente, ¿quién es el más guapo del salón? tú, gracias, este, ¿papel que ocupas en el salón? pues, ser inteligente y la bonita ¿cómo te definirías en una palabra? mmm, buena onda ok, ¿con quién de la escuela pasarías una noche? ay, pues obviamente contigo ¿te has besado con alguien del salón aparte de mí? ay, con David ok, ¿qué? ¿con David? ¿en serio te gustaba David? no, fue por un reto menos mal, ok, ¿algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? que es la mejor y que espero que nuestra amistad dure para toda la vida y por último, ¿a quién le pasas la bolita? ay, a Regina ok, entonces nos vemos en el próximo ping pong en la escuela ¿en serio te visitaste con David? ok, ping pong con Regina nombre completo Regina Castillo Gutiérrez ¿edad? 17 años ¿apodo? pues, me dicen Regi pues yo le digo la castrosa perdón, ¿qué diga? ¿soltera o en una relación? en una relación ¿con? ay, con un chavo que no va en esta escuela así son todas, todas mienten, no hay que creerles bueno, seguimos ¿bebida embriagante favorita? yo digo que es el tequila y el vodka ¿quién te cae mal del salón? Emilio ¿motivo? es que se la pasa recordándome que lo engañé profesor favorito creo que es el profesor de inglés y aparte porque está guapo ¿quién te gusta de la escuela? nadie, le soy fiel a mi novio sí, eso dicen y después te ponen el cuerno con el primer mocoso de kinder que ven seguimos ¿quién es la más guapa del salón? ay, mi nena, Valeria ¿quién es el más guapo del salón? mmm, pues creo que nadie ¿cómo te definirías en una palabra? linda ¿con quién de la escuela pasarías la noche? ay, con el profe de inglés ¿no lo van a subir, verdad? ustedes son testigos hasta con el profe de inglés me engañaba ya, Emilio, tranquilízate seguimos ¿con quién del salón te has besado? con Emilio algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto que me encanta ser su amiga y ojalá nunca nos separemos ¿y a quién le pasas la bolita? a la orientadora Susana ok, chicos, entonces nos vemos en el próximo ping pong en la escuela ¡ya, Emilio! de acuerdo, ping pong con profes ¿nombre completo? Susana Bernabé Andrade ¿edad? 43 años ¿apodo? mis alumnos me dicen Susy ¿soltera o en una relación? en una relación con el profesor Julio ¿cuál es su bebida embriagante favorita? ay, pues de vez en cuando una chela sí, ¿por qué no? ¿verdad que sí? ¿quién le cae mal de la escuela? ay, las que despachan en la cafetería ¿motivo? es que todavía de que dan bien cara la comida te despachan con su jeta sí, la neta sí hasta yo las odio ¿alumno favorito? la verdad tú y Emilio son bien chistosos ¿quién le gusta de la escuela? ay, el profesor de inglés ¿qué le hubiera gustado ser si no hubiera sido profesora? la verdad, la verdad me hubiera gustado ser bailarina de table dance es que está bien padre cómo se mueven y todo ay, ¿quién viene a la orientadora? ¿a quién reprobaría? ay, a la odiosa de Regina ay, cómo me cae mal esta niña en serio, ¿eh? papel que cumple en la escuela la que regaña a los alumnos ¿cómo se definiría en una palabra? mmm, organizada ¿con quién de la escuela pasaría una noche? con el profesor Julio ¿se ha besado con alguien de la escuela? con varios ay, no, no, no se crean, chicos no ¿algo que le quiera decir a alguien de la escuela en secreto? que me pases un número para que platiquemos ¿a quién le pasa la bolita? al profesor Julio ok, pues ya lo saben amigos nos vemos en el próximo ping pong en la escuela ok, ping pong con profes ¿nombre completo? Julio Esquivel Cruz ¿apodo? eh, pues mis alumnos me dicen el profe ¿soltero o en una relación? eh, en dos relaciones ¿con? eh, con mi esposa y con la orientadora Susana ¿su bebida embriagante favorita? eh, el vino tinto ¿quién le cae mal de la escuela? el profe de inglés ¿motivo? es que se cree muy muy nada más porque tiene músculos y está al tote ¿alumno favorito? tú y Emilio ¿quién le gusta de la escuela? pues la verdad, la verdad, siempre me ha gustado la profesora de inglés ¿qué le hubiera gustado ser si no fuera profesor? eh, DJ profesional, eh, sí le sé, pero no tanto ¿a quién reprobaría? a Regina, eh, por ser tan chocante papel que cumple en la escuela de enseñar y ser el profe buena onda, como dicen los chavos ¿cómo se definiría en una palabra? divertido ¿con quién de la escuela pasaría una noche? eh, con la maestra de inglés ¿se ha besado con alguien de la escuela? eh, más bien, ¿con quién no me he besado? ¿algo que le quiera decir a alguien de la escuela en secreto? eh, que quisiera aprender inglés para que me dé clases particulares ok, profe, ¿a quién le pasa la bolita? eh, a mí, al David ok, entonces, amigos, nos vemos en el próximo ping pong en la escuela ¿a quién más se besó, profe? ok, ping pong con Felipe viejo ¿nombre completo? Felipe Sánchez González III ¿apodo? eh, pues la mayoría me dice el foráneo o el hambre ¿edad? 17 años, viejo ¿estado civil? pues, en una relación ¿con? con alguien de allá del pueblo ¿tu bebida embriagante favorita? ¿el mezcal? comida favorita pues, ¿cuál ha de ser, viejo? la que es gratis ¿quién te cae mal del salón? pues, la odiosa de la Regina ¿motivo? es que es bien castrosa y a cada rato quiere llamar la atención ¿quién te cae bien del salón? pues, tú y el Emilio es que nos la pasamos re bien con ustedes profesor favorito el profe Julio aunque a veces aburro un montón su clase ¿te gusta alguien del salón? no bueno, sí, pero no lo puedo decir ¿quién es la más guapa del salón? Fernanda Cisneros, la que se siente atrás de mí ¿ahora quién es el más guapo del salón? no, pues yo ¿cómo te definirías en una palabra? no, pues yo creo que sería cursi ¿con quién de la escuela pasarías la noche? pues, la mera verdad con la Fernanda ¿te has besado con alguien del salón? la verdad, la verdad, sí pero no lo volvería a hacer ¿algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? este, pues que es bien buena onda y que me siga pasando la tarea y por último, ¿a quién le pasas la bolita? pues, aunque es bien raro y todo pero, pues, al David ok, entonces amigos nos vemos en el próximo Ping Pong en la escuela ok, Ping Pong con David ¿nombre completo? David Enríquez Juárez ¿apodo? David, o el Come Verdes, o Benito Juárez ¿edad? 18 años ¿estado civil? casado ¿estás casado? ¿con quién? con Minecraft el mejor juego del mundo ah, bebida embriagante favorita yo no tomo bueno, solo a veces pero puro ponche de frutas ¿comida favorita? la pizza ¿quién te cae mal del salón? ay, tú y Emilio ¿motivo? porque se la pasan molestándome ¿quién te cae bien del salón? Regina ¿profesor favorito? la orientadora Susy ¿te gusta alguien del salón? ay, no, guácala todas las niñas del salón escuchan reggaetón y eso me provoca vómito en los oídos ¿tú vomitas por los oídos? ay, no, tonto es una metáfora ¿quién es la más guapa del salón? nadie pero en Roblox hay una niña que me gusta ay, no, ya lo dije ¿te has cubierto? ¿quién es el más guapo del salón? oh, no pregunta incómoda eh, ¿cómo te definirías en una palabra? ay, no lo sé gamer ¿con quién de la escuela pasarías la noche? otra pregunta incómoda ¡vámonos! ¿te has besado con alguien del salón? no, de hecho no he dado mi primer beso estoy esperando a la elfa indicada ¿algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? no sé que me cae bien y que estoy esperando a que me acepte mi invitación para jugar Fortnite ¿a quién le pasas la bolita? mmm... a Miguelito aunque me cae un poco mal ese niño ok, amigos nos vemos en el próximo ping pong en la escuela ya mucho gring por el día de hoy ok ping pong con Miguelito ¿nombre completo? Miguel Acántada Castillo ¿apodo? pues mis amigos me dice Miguelito ¿edad? 10 años ¿los acabo de cumpir? ¿estado civil? sotadito sotadito ¿bebida embriagante favorita? ay, yo no tomo, tonto soy un niño sí, perdón la costumbre ¿comida favorita? pues creo que las hamburguesas y las papas a la francesa ¿quién te cae mal del salón? pues hasta ahorita creo que solo la orientadora suci es muy gitona ¿quién te cae bien del salón? mmm... todos ¿profesor favorito? creo que profesorcillo Julio ¿te gusta alguien del salón? no, la verdad no todas las niñas son muy inmadudas ¿quién es la más guapa del salón? mmm... creo que Regina ¿quién es el más guapo del salón? yo obviamente ¿cómo te definirías en una palabra? mmm... genio ¿con quién de la escuela pasarías una noche? pues yo creo que con Regina pero no le digas a Emilio porque se enoja ¿te has besado con alguien del salón? uy, infinidad de veces ¿algo que le quieras decir a alguien en secreto? pues... qué buena onda y que está bien bonita y a ver si ya deja a su novio para que ande conmigo ¿a quién le pasas la bolita? mmm... yo creo que a Diego Chávez ok amigos pues nos vemos en el próximo ping pong en la escuela aquí nos vemos en la escuela y nos vemos en el próximo